¡Señoras y señores! El comienzo de los primeros 45 minutos ya están jugando por la Copa Argentina Boca y Central Córdoba El charrúa la tiene por aquí el jugador Gaitán, la perdió Gaitán este es Romero, Fabra, que solo que está Fabra Orsene Se salva Central Córdoba Le queda balón en la salida otra vez a Monzo Quiero alegre por aquí, va abriendo este es Ríos, a ver si se anima le va a pegar, o va a tirar el centro ¡Centro de Ríos! El Central Córdoba ¡Señores! ¡Sorpresa aquí en el Quempes! Divani se mete entre los centrales y va Gaitán por aquí a correr y viene Gaitán por aquí y va Divani, y este es Gaitán ¡Sigue Gaitán! ¡Atención la tiene Gómez! ¡Apunta Gómez! ¡Gol! En la Copa Argentina todo puede suceder Abre para Ríos, Ríos va Este es Ríos, Ríos El centro le queda a Gaitán Pasa el 10, Gaitán ¡Gol! ¡Gol! Excelente Pegándole como tenía que pegarle para darle el gol Bueno, saca Giroldi Y se termina Gran primer tiempo Señoras y señores Final de los primeros 45 minutos ¡Nos vamos a la pausa! Se supone que ahí estará Román, ¿no? A ver Con tanta foto En la Copa Argentina todo puede suceder Claro, fueron Bueno Se vendrá el segundo tiempo Ahora sí, comienzo de la segunda parte, señores Me recuerdan amonestados en Boca Mi estimado Aguilera Derossi Reynoso Vanega El VAR Tiene la pelota ahora Killer Killer más atrás Giroldi Giroldi Bozino Ah, la dejó corta Bozino Ah, mirá Gol, eh Gol de Boca Gol de Boca ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¿Vos imaginabas? 20 minutos del segundo tiempo este resultado Definitivamente no ¿Vos tanto? Volvieron a robar al club atlético Boca Juniors Bueno Estamos llegando a los 21 del segundo tiempo La tiene Orsini No le va a dar A ver Velurtas quiere Viene Vázquez también Centro para Vázquez pasado Orsini Señores Hay tiros de esquina para Boca No lo pudo creer Velurtas La va perdiendo Velurtas en la salida Viene buscando González Este es Comele A ver Comele ¡Gol! 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 ¡Se trae Córdoba! ¡La puta que me parió! ¿Ese escucharon en el ambiente? Grito de Bataglia Se viene por aquí Romero Romero la metió para Vázquez A ver qué hace Vázquez Fuera de juego No vale, no vale, no vale Tremendo ¿O no Román? Va saliendo Paul Fernández La mete para Ramírez Se va metiendo ya en el área Orsini La pelota larga para Ceballos Penal No Hay penal Penal, penal Clarísimo penal No dudó el árbitro Hay penal para Boca Va Ceballos Estamos en tiempo cumplido Penal y se termina Va a ganar Central Córdoba Ceballos Pero cómo puede ser Pero vos viste lo que se perdió Oscar Final del partido, señores ¡Se nos ha ido! ¡Explicame esto! ¡No lo puedo creer! Va a costar El gol errado del año ¿Qué hizo? ¿Cuánto más podemos decir? Estimado Aguilera Frente en alto, Boca Juniors Estoy triste Pero mucho más Con bronca Nuevamente el VAR Incidiendo en el resultado Pero, repito Jugadores Cuerpo técnico Frente en alto Suscríbete a Sequia 79 Un rato de diversión sana El que critica es porque no entiende El humor negro de Sequia el papá dice Suscríbete a Sequia 79 Un rato de diversión sana El que critica es porque no entiende ¡Suscríbete al canal!